El FMI dio a conocer las proyecciones económicas para la región y se espera que el crecimiento sea de 1,6% para 2020. A pesar de esto, las protestas sociales ocurridas desde el año pasado afectaron esta cifra que tuvo un recorte de 0,2 puntos porcentuales frente a la estimación que se tenía en 2019. Colombia, Perú y Brasil tuvieron el mejor comportamiento de las economías de la región con proyecciones de 3,5%, 3,2% y 2,2% respectivamente. Alejandro Werner, miembro del FMI y analista para la región, puntualizó que las tensiones sociales podrían extenderse a otros países y así la incertidumbre frente a las políticas económicas aumentaría. Conozca detalles de este informe en www.larepublica.com